Una pequeña invasión se viene presentando en un terreno de la Alcaldía de Arauca, en el barrio Los Fundadores del Municipio Capital. Las 12 familias solicitan una mesa de concertación con la Administración Municipal. Invitando, por mediante un oficio, a la Administración Municipal y a los entes de control a que se sienten en una mesa de diálogo con nosotros. Llevamos liderando un proceso desde hace año y medio para este proyecto que es del municipio, si no es de nosotros, aclaramos, es del municipio de Arauca. Queremos que sea utilizado para viviendas de interés social. A raíz de esto, la Administración anterior hizo una verificación del predio. Le hicimos la solicitud al presidente del barrio que gestionara, él hizo una carta de solicitud a la Alcaldía. Hasta en estos días nos dio la respuesta. Después de un año, año y medio casi, obtuvimos la respuesta. Una respuesta que fue solamente de verificación del predio. Carlos, aquí hay 12 familias. A raíz de esas 12 familias están los padres. Según Helio Flores, vocero de la comunidad, esta cancha antigua era utilizada por los consumidores de droga del barrio y a la vez como guarida de los delincuentes. Nosotros somos nacidos y criados aquí. Hemos visto cómo fue construida la cancha y cómo se destruyó y cómo el gobierno nacional, el gobierno departamental y el municipal la de ahora en deterioro. Mire, estaba siendo utilizada como un foco de contaminación. Era utilizada para consumo de droga. Era utilizada para guardar lo que las personas se adueñaban de los ajenos de las comunidades. Es triste que la administración municipal, a raíz de mirar la pandemia y que hay muchas familias necesitadas, de pronto quiera beneficiar a personas terceras con proyectos, diciéndole, no, yo le doy, construyan centro recreacional y haga el parqueadero ahí. Son cosas que a nosotros nos entristecen y nos llevaron a tomar estas medidas. Nosotros no queremos tomar esto regalado. Queremos llegar a una mesa de diálogo y decirle al municipio, si es necesario, véndanos, lleguemos a un acuerdo, busquemos proyectos para darle vivienda a estas familias. Aquí no hay ningún líder, como ellos lo dicen, aquí no hay líder, aquí son personas necesitadas, todos los que estamos aquí estamos necesitados. Aquí no hay líder de invasión. Las familias que invadieron solo le están solicitando a la administración municipal que convierta este terreno en viviendas de interés social. Sí señor, correctamente. Vamos a darle uso, mire, nosotros tenemos que ir cerrando todos esos focos de contaminación. Carlos, Arauca ya tiene más de 100.000 habitantes, el DAN está equivocado. Nosotros tenemos más de 100.000 habitantes y las personas dueñas de las casas, usted vaya, hay familias con esta pandemia, que tienen que le dice el arrendador, le debe pagar hasta el otro mes, mira a ver cómo consigue para pagar el ardiendo. Son dos o tres terratenientes, dueños de todo, Carlos. Las familias solo solicitan una mesa de concertación con la alcaldía de Arauca para poder llegar a un acuerdo.